Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos hoy en Entrevista a Venevisión para conversar con Delcy Rodríguez, la Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Gracias por esta visita, Ministra. Gracias a ustedes por la invitación, Eduardo. Agradecida. Bueno, para el país es importante conocer su punto de vista luego de los días que han transcurrido desde el 12 de febrero y antes, cómo ha venido planteándose la situación en la calle y todas esas variables que usted destacaría para intentar describir esto que está pasando en el país y el rumbo que lleva. Correcto, Eduardo. En efecto, el gobierno nacional, el presidente Maduro, ha sido muy claro en la denuncia de un plan golpista que se está ejecutando. Muy similar a lo ocurrido en el año 2002, con amplia participación de un ataque mediático desenfrenado. Si nosotros analizamos bien lo que ha venido ocurriendo, esto no comenzó el 12 de febrero. Esto incluso tiene raíces anteriores. Hubo que ver con el inicio de una guerra económica contra el pueblo de Venezuela que fue oportunamente denunciado y neutralizado en el mes de noviembre y diciembre cuando el presidente Maduro lanza la ofensiva económica, nombra el órgano superior de defensa de la economía popular. Es decir, una serie de acontecimientos previos que fueron, Armando, este golpe de Estado que se está llevando a cabo. Si te pones a ver, luego de esa ofensiva económica, la guerra económica contra el pueblo de Venezuela, una inflación inducida como nunca antes hemos sufrido los venezolanos. Bueno, el 23 de enero de este año, la diputada María Corina Machado hace un llamado a la violencia a la calle. Leopoldo López también, en términos violentos, hace un llamado a la calle y se inicia todo un plan desmedido de protestas violentas, que no podemos llamarlo ni siquiera protestas, porque cuando hay una protesta es que uno cumple un objetivo, ¿cuál es el fin? Si hay una protesta estudiantil, bueno, tú preguntas, ¿cuál es el motivo de la protesta estudiantil? ¿Tiene que ver con becas estudiantiles? ¿Tiene que ver con transporte estudiantil? ¿Tiene que ver con la clase de la educación? Pero cuando tú te pones a analizar el objetivo de estas manifestaciones violentas, pues no encuentras ningún objetivo más allá de decir que el presidente tiene que irse, que el gobierno tiene que salir. Y resulta ser que eso no está contemplado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un mecanismo democrático y constitucional para designar a las autoridades electas que ya el pueblo repetidamente ha decidido y en el caso contemporáneo, pues decidió que fuese un hijo de Chávez, quien fuese el presidente de la República, como así se expresó el pueblo de Venezuela el 14 de abril del año pasado, como fue ratificado el 8 de diciembre, cuando la oposición y Leopoldo López pretendieron convertir esas elecciones, como te consta, en un plebiscito, que April le llamaba que eso era un plebiscito y que el presidente Nicolás Maduro debía irse. Bueno, más de un millón de votos de diferencia confirmaron que el presidente Nicolás Maduro es el presidente constitucional ilegítimo, aun cuando no se trataba de una elección que tuviese relación con la presidencia de la República. En el caso concreto, nosotros vemos mucha similitud. Yo aquí tengo una foto del año 2002. Esto es el 10 de abril del año 2002, cuando un grupo de simpatizantes y militantes de primera justicia, dentro de los cuales se encuentra Leopoldo López, llamaban pues a la protesta y a la salida, a la renuncia del gobierno del comandante Chávez. Aquí estamos el 10 de abril junto a Molina Tamayo, también van agloriándose, ¿no? Luego, durante el golpe de Estado, la participación activa que tuvo Leopoldo López en el expediente violento de ese golpe de Estado. Aquí vemos, esto es una fotografía de la detención ilegal que se practicó con el entonces ministro de Interior, Rodríguez Chacín, actual gobernador del Estado Huarico. Esta detención, a nosotros, todo lo que fue el desarrollo del golpe de Estado en el 2002, que fue realmente un fracaso para los Estados Unidos, porque comprobaron que sus actores locales no eran competentes para llevar a cabo este golpe. El pueblo de Venezuela, como tú bien sabes, la historia lo conoce, lo derrotó el 13 y el 14 de abril. Luego venimos al año 2014, ¿qué vemos nosotros? El 12 de febrero se llama a una protesta pacífica en Venezuela, en Caracas específicamente. El 11 de abril nosotros denunciamos que estamos en presencia por un audio que sacamos a la luz y a la opinión pública en presencia de un golpe de Estado, como en efecto se estaba evidenciando con dos actores opositores en una conversación telefónica. Ese video, Eduardo, nos lo hace llegar un sector de la oposición realmente preocupado por los hechos de violencia que se tenían planificado para ese día. Bueno, el 12 de febrero toda Venezuela fue testigo de cómo estas supuestas manifestaciones pacíficas que tenían como excusa los estudiantes que después retiraron, se fueron y abandonaron en manos de esa manifestación, abandonaron en manos de grupos violentos, pues destruyeron instituciones públicas como el Ministerio Público, como la Magistratura, es decir, son focos que están destinados a golpear realmente institucionalmente al Estado venezolano. Lo que ha pasado posteriormente, todos hemos sido testigos, nosotros hemos denunciado innumerables fotos, hemos mostrado, yo solamente traje dos porque en una locución, una red de prensa que tuve el día domingo mostramos suficientes fotos manipuladas. Protestas en otros países, como en este caso una foto de protestas en Brasil, son presentadas como protestas en Venezuela. Esto es bueno, esto es una foto ni siquiera realmente de muy mal gusto de esta señora Amanda Gutiérrez, ¿no? ¿Por qué traigo a colación la foto de la señora Amanda Gutiérrez? Porque bueno, también se ha activado internacionalmente todo un andamiaje con artistas internacionales y nacionales para denunciar mentiras mediáticas en Venezuela. Esas fotos, que son fotos de otros países, han sido presentadas al mundo, Eduardo, como fotos ocurridas en Venezuela. Entonces estamos en presencia de un plan mediático y más allá de un plan mediático que tiene su expresión mediática en distintos sectores. Ahora, ministra, yendo un poco al detalle, desde la oposición se hacen denuncias de excesos por parte de grupos civiles armados, de quienes son víctimas, quienes han protestado con hechos de sangre, con muertes. También incluso hasta de las fuerzas policiales del Estado, como la Guardia Nacional. En ese sentido, ¿qué puede decir? ¿De qué manera se acogen esas denuncias? Y si es posible entonces garantizar a quienes hacen estos alegatos la investigación, la actuación de las instituciones. Todas las denuncias han sido debidamente tomadas en cuenta e investigadas. Hasta ahora, Eduardo, ninguna de esas denuncias, por ejemplo, matrices internacionales, que medios conocidos internacionalmente, enemigos no del gobierno de Venezuela, enemigos de la República Bolivariana de Venezuela, no han podido mostrar un solo caso. Han hecho denuncias de torturados que han aplicado electricidad. Imagínate, hemos llegado a casos espantosos de denuncias, de violaciones. Nada de esto ha sido comprobado, Eduardo. Incluso nosotros, como fuente periodística, hemos llamado, hemos investigado, los cuerpos de seguridad han sido investigados. Nada de esto ha sido realmente comprobado. Estamos en proceso de una campaña mediática que busca establecer y vender mentiras al mundo. Terriblemente yo tengo que denunciar acá que ya se encuentran en Venezuela en las últimas 48 horas. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento. Se encuentran en Venezuela expertos en guerra psicológica. Hay expertos en guerra psicológica y hay también una señora con su equipo de una televisora internacional muy conocida, experta en manipulación mediática, experta además en la siembran en situaciones que han sido montadas por intereses ajenos, en este caso imperiales de los Estados Unidos, para maniobrar la verdad. Esos equipos están ya acá en Venezuela, están haciendo su trabajo. Vemos con sorpresa incluso con responsables de fuentes periodísticas que suelen cubrir escenarios. Es decir, escenarios de guerra, bueno, fueron enviados a Venezuela, no sabemos con qué oscuro objetivo, ¿no? Pero está en marcha ese plan. Nosotros lo hemos ido desactivando y neutralizando. Yo debo decir con mucha preocupación por parte del gobierno nacional que realmente estos planes de desestabilización son algo más allá de planes de desestabilización. Son realmente planes que no dudamos en decir que son fascistas, Eduardo. Mira, yo anoche, como a las dos de la mañana, estuve acompañando a la conocida negra del programa Zurda Conducta. Es realmente terrible lo que ella me contaba allí. A su madre se le presenta una baja de tensión, un malestar físico. Su hijo la lleva a la clínica en un taxi porque no tenían en carro. Bueno, una guarimba de estos grupos violentos que no son estudiantes porque la mayoría que hemos nosotros estamos haciendo seguimiento. Tenemos completamente identificados quienes han estado actuando como bandas delictivas en estos hechos de violencia. No son estudiantes. A los estudiantes los están usando de carne de cañón, Eduardo. Pero la participación y la ejecución del plan violento son bandas que han sido, como bien se han venido denunciando en años anteriores, son bandas que han sido formadas principalmente por el grupo encabezado por Leopoldo López. Pero para seguirte el relato de esta terrible historia humana, bueno, la señora, trancada por una de estas guarimbas de los grupos violentos, pedían que por favor los dejaran pasar porque la señora se estaba descomponiendo físicamente. Tenía gran malestar y los guarimberos se reían en su cara. A la señora le dio un infarto, Eduardo, y lamentablemente murió. Entonces, ante el dolor ajeno, ante el dolor humano, ante el sufrimiento humano, la respuesta de estos grupos violentos es la burla, es la risa. No tienen respeto por la vida humana porque el fascismo es militante del odio, de la violencia y de la muerte. Eso es preocupante y nosotros lo denunciamos al mundo. Porque además, los cabecillas de este golpe de Estado tienen amplias y conocidas conexiones públicamente, comunicacionalmente, con partidos fascistas en otros países de este planeta. Ministra, varios puntos para el regreso. La comunicación es muy importante en este momento y hoy existe algo que se llama Twitter, además de otros instrumentos en las redes sociales donde proliferan imágenes, en fotografías, en videos, cada quien la cuenta. Hay muchos reportes espontáneos de la gente que está in situ padeciendo estas difíciles situaciones y se transmiten, fluyen a una gran velocidad. Pero también otro punto, en medio de estas aseveraciones que responsabilizan a Leopoldo López, planes de desestabilización incluso con injerencia internacional, a esta hora el Ejecutivo es capaz de reconocer, tiene argumento para reconocer que del lado, como se ha generalizado también el concepto de los colectivos, ha habido poder de fuego y participación o hasta ahora eso está descartado. Por favor, cuando regresemos, entramos en estos temas.